Tomen, tomen asiento por favor. Se reabre la audiencia. Señor Secretario, que pase el testigo siguiente. Se llama al estrado a la señora Adriana Calvo de la Borde. Un momentito señora, por favor. Adelante doctor Tavares. ¿Qué se siente? Lo guiamos tú. Muchas gracias. Señor Presidente, conforme dispusiera vuestra excelencia oportunamente, invocando lo resuelto por vuestra excelencia, fojas 3.136.3º, inciso A, y considerando que las pruebas que este ministerio va a solicitar son una derivación inmediata y directa de las manifestaciones formuladas por el testigo, señor Cox. Concretamente, señor Presidente, solicito, se cite oportunamente a prestar declaración testimonial, conforme a las personas que mencionara en dicha declaración, a los señores Emilio Ardoi, doctor Emilio Ardoi, señor Manfred Schoenfield, arquitecto Máximo Gainza, y al doctor Mariano Grondona y al doctor Walter Klein. Eso es todo, señor Presidente. Se tiene presente, lo resolverá el tribunal en su oportunidad. Muchas gracias, señor. Señora, le hago saber que el tribunal le va a recibir declaración testimonial en el proceso seguido a los miembros de las tres primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional, y que su declaración tendrá lugar bajo juramento. Asimismo, que afirmar una falsedad o callar la verdad en todo o en parte está castigado en el Código Penal con un mes a cuatro años de prisión, y si es en causa criminal, en perjuicio del imputado, con uno a diez años de reclusión o prisión. ¿Jura decir verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Toma asiento, por favor. Diga su nombre completo y apellido. Adriana Calvo de Laborde. Su edad, Estado civil. Treinta y siete años, casada. Profesión u oficio. Licenciada en física. ¿Conoce a los procesados y tiene noticia de esta causa? Sí, señor. ¿Es pariente, amiga, enemiga, ha sido denunciante o tiene pleito pendiente contra alguno de ellos? No, señor. ¿Posee algún otro interés que afecte su imparcialidad para declarar en el proceso? No, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo me recibí de licenciada en física en la Universidad de La Plata en el año 70. Hasta el año 77 trabajé en la Facultad de Ciencias Exactas como docente e investigadora de esa facultad. El día 4 de febrero de 1977, estando yo en mi casa, en la calle 528, número 1155 de la localidad de Tolosa, estaba con mi hijo menor, que en ese momento tenía un año y medio de edad. Repentinamente me vi rodeada de personas armadas. Digo repentinamente porque mi casa normalmente estaban las puertas abiertas, sin llave, incluido el portón que daba a la calle. Es decir, que esta gente entró sin necesidad de violencia. Yo estaba en ese momento lavando ropa y me vi rodeada por gente que entraba y salía de mi casa portando armas de no sé qué tipo, armas largas. Esta gente estaba vestida de civil, con una indumentaria muy particular, de muchos colores, con gorras en la cabeza, con gorras con visera, de tela de jean, recuerdo algunas. Bueno, empezaron a moverse por la casa, a revisar todo. No desordenaron en general. Abrían y cerraban cajones, abrían placares. Simultáneamente, el que aparentemente comandaba el grupo, me hacía preguntas, me preguntaba si mi nombre era Adriana Calvo, si yo era esposa de Miguel Laborde. Los demás, ya le digo, se movían por toda la casa, yo no atinaba a decir ni a hacer nada. ¿Cuántas personas eran? Eran aproximadamente 10 personas. No puedo calcular porque mi casa tenía una puerta al frente y otra al fondo y entraban y salían por las dos puertas. Continúe. Después de un rato de estar allí, no sé, 10 minutos habrán sido, me dicen que tengo que acompañarlos, que lleve el documento. Me permitieron llevar un paquete de cigarrillos e incluso cambiarme la ropa porque yo estaba de diario. Bueno, salimos por el pasillo, mi casa estaba en el pulmón de manzana, es un pasillo largo. Cuando llegué afuera vi que estaban todos los vecinos observando el operativo, que había dos autos, pienso, estacionados allí. Y a mí lo único que me preocupaba era a mi hijo. ¿A qué vecinos vio? Yo vi especialmente a los vecinos que viven saliendo de mi casa hacia la derecha, que es el matrimonio González Litardo. Y también vi al dueño del kiosco que estaba frente a casa, de apellido Contini. No puedo asegurar, pero creo que había más gente en ese momento. Mi preocupación era mirar hacia atrás para ver qué hacían con mi hijo. Mi hijo venía con ellos, lo traía uno y lloraba, por supuesto. Y vi que se lo entregaban a un vecino, justamente al matrimonio González Litardo. Creo que se lo entregaban, ellos estaban allí. Inmediatamente me hicieron dar vuelta, me introdujeron en uno de los autos, en el asiento trasero, en el medio, y a cada costado iba una persona. Me dijeron que no me iba a pasar nada en ese momento, que era para averiguar antecedentes, que enseguida me iban a traer de vuelta. Ni bien el auto arrancó, dio vuelta a la esquina, inmediatamente me pusieron un pullover, creo que era, en la cabeza, me tiraron al piso del auto y me pusieron los pies encima. Bueno, comenzaron las amenazas, que me iban a matar, etcétera. Hicimos un recorrido corto, calculo que no habrán sido más de 10 minutos por zona céntrica de la ciudad de La Plata. Entramos a un lugar con un portón de hierro, un portón que hacía ruido, no puedo asegurar que fuera de hierro. Y allí me bajaron, me sacaron el pullover y me pusieron una venda de trapo en los ojos, muy ajustada, y me esposaron las manos atrás. Yo para ese entonces estaba embarazada de seis meses y medio, es decir, que ya era bastante avanzado. Me sentaron en una silla, en un lugar al cual no puedo describir, me pidieron el documento. Tuve la impresión de que anotaban en algún lugar, porque me hicieron parar primero frente a una especie de ventanilla, donde me volvieron a tomar los datos, me sacaron el documento y el paquete de cigarrillos. ¿Identificó este lugar o las personas a las que se está refiriendo? ¿Alguna fuerza armada de seguridad? No, yo en realidad no puedo asegurar que se trataba de algún lugar en particular. Luego, por los hechos que relataré a continuación, digamos que tengo la sospecha fundada de que ese lugar se trataba de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, porque por conversaciones con otros detenidos me describieron el lugar, el movimiento de autos, el portón, y que además, aparentemente todos los procedimientos en ese momento comenzaban por ese lugar. Allí me sentaron en una silla. Pero usted no identificó ese lugar. No, yo estuve... Ni en ese momento ni con posterioridad. No, 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 muy pocas horas estuve allí. Me sentaron en una silla y empecé a darme cuenta lentamente que no estaba sola en ese lugar, que había otra gente en mi condición, por los quejidos que escuchaba, comentarios en voz baja. En un momento yo pedí por favor que le avisaran a mi marido que yo estaba allí. Les dije que mi marido estaba trabajando en la universidad, que le avisaran para que fuera a recoger a mi hijo. Una persona me dijo que cómo no, que le iban a avisar, que les diera el número de teléfono. Entonces yo les di el número de teléfono del trabajo de mi marido, del Departamento de Tecnología de la Universidad de La Plata. Me dijeron que ya le habían avisado. Claro, como yo en ese momento hablé en voz alta, siento que alguien me llama por mi nombre. Me dice, Adriana, vos estás acá. Y yo reconocí inmediatamente su voz. Se trataba de Mario Félix, un doctor en química, compañero de mi marido de estudios, y que luego trabajaba también en la universidad. Yo no podía creer lo que estaba escuchando y mantuvimos un breve diálogo hasta que nos amenazaron nuevamente y tuvimos que permanecer en silencio. Esto comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Pasó todo el día donde lo único que se oía era prácticamente los ruidos de los autos que entraban y salían y que se incorporaba gente al grupo. Cuando se hizo de noche, no puedo asegurar qué hora era, comenzaron a trasladarnos. Nos llevaban de a dos, de a tres personas, se oían que se levantaban y se iban. Por fin me llevan a mí también en un auto. Realmente no recuerdo ni dónde fui. Yo estaba absolutamente aterrorizada. No entendía nada de lo que estaba viviendo. Ese segundo viaje ya fue más largo. Yo calculo que debe haber durado media hora. También sé que fuimos por caminos de tierra o con muchos baches, porque el auto se movía mucho. ¿Usted estaba vendada? Yo seguía vendada y esposada atrás, con esposas. Las manos se me habían hinchado muchísimo. Las esposas me estaban cortando la piel. Cuando llegamos al segundo lugar, nos bajaron y nos sentaron en el piso, uno al lado de otro. Prácticamente estábamos codo con codo. Me di cuenta que estábamos todos en la misma condición, que todos estaban así, con las manos hacia atrás y vendados. Eso era, en ese momento, un silencio total. La primera voz que oí fue la de una de estas personas que comandaban, que comenzó a pasar lista. Nos llamaba, evidentemente, a los recién llegados. Nos llamaba por nuestro nombre y apellido y nosotros teníamos que decir presente. A mí me nombraron, dije presente, pero inmediatamente que me nombraron a mí, lo nombraron a mi marido. Allí yo me enteré que mi marido también estaba secuestrado. Por supuesto que sufrí un ataque de nervios. Empecé a gritar, a preguntar por mis hijos, con quién estaban, por qué los había dejado solos. Y fue el primer cachetazo. Me hicieron callar. Bueno. Esa noche, cuando ya era bastante noche, llegó lo que tuve que aprender, que se llamaba La Patota. Llegaron varios autos, con su característica de abrir todas las puertas al mismo tiempo. Entraron todos juntos y comenzaron los interrogatorios. Señor Presidente... La Patota a la que usted aludió, ¿era un grupo de personas? Era un grupo de personas que, evidentemente, comandaban este asunto. Hasta ese momento... ¿Llegaba del exterior o estaba...? Llegaba, llegaba del exterior. En ese momento llegaba del exterior. Es decir, todo parecía como si los guardias o gente de menor jerarquía hubiera estado encargada de trasladarnos hasta allí. Una vez que estuvo todo, digamos, ordenado, entonces llegó La Patota. Describa más a este grupo de personas que llegaban... Lamentablemente no, no puedo describirlo porque yo no los podía ver, pero eran gente con voz de mando, con evidentemente cargo superior. En esta oportunidad y en todas las otras que llegaron, que eran todos los días, se notaba un clima de terror en ese lugar. Aún los mismos guardias se ponían sumamente nerviosos y tenían mucho miedo. Y, bueno, daban órdenes, gritaban, les gritaban a los propios guardias también. Como le decía, inmediatamente que llegó La Patota, comenzaron los interrogatorios. Yo quisiera tener palabras adecuadas para describir lo que fue eso. Los iban llamando de a uno a los que estábamos en ese pasillo, en esa especie de hall, y se comenzaban a oír los gritos. Los gritos desgarradores realmente, creo que nunca más voy a poder olvidar. Los métodos de tortura que se usaban eran muchos. Esencialmente picana, yo hasta ese momento no sabía lo que era una picana. Pero, bueno, ahora lo sé. Pero también golpes, golpes en la cabeza, golpes en los pies, golpes en todo el cuerpo. ¿Usted sufrió estos tormentos? No, no personalmente, no estos que estoy relatando ahora. Sufrí otros. Allí aprendí a lo que se llamaba... ¿Cómo sabe qué es eso? Porque se oía, señor presidente, era un lugar muy chico este, y la sala de torturas estaba exactamente al lado de donde estaba apoyada yo, en la pared. Y yo oía las preguntas que les hacían a los que interrogaban. En algunos casos oía las respuestas también. Oía los golpes. No puedo asegurar que les estuvieran dando golpes, pero después yo vi a la gente. La vi, sin venda, cuando salía de esos lugares, ¿no? Y, bueno, este... El submarino fue algo que me llamó mucho la atención, porque yo escuchaba esos ruidos y no sabía de qué se trataba. Yo escuchaba ruido de agua, ruido de que algo era sumergido en el agua. Y escuchaba después los estertores de una persona, como ahogándose, como... Era algo espantoso realmente. Eso era el submarino mojado. Le metían la cabeza dentro de un barril con agua, un tacho con agua. Eso me lo han contado los que sufrieron esa tortura. Yo escuchaba los ruidos. El submarino seco también. Diafragma. Por ahí se escuchaba el ruido de alguien que se ahogaba, pero no se escuchaba el ruido del agua. Y después me enteré que era una goma o, no sé, una cosa así que le ponían en la cara. Esa primera noche eso duró horas, horas. Toda la noche. Toda la noche. ¿Sabe qué lugar era ese? Yo tengo casi la... Entiendo, tengo casi la certeza de que se trataba del destacamento policial de Arana. Podría describirlo. Yo no he ido a reconocerlo, pero he hablado con gente que ha ido a reconocerlo y las características coinciden. Tenía un pasillo central por donde entramos con dos ramas laterales, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Qué gente lo reconoció, por ejemplo? Yo no recuerdo en este momento. Creo, gente que en la CONADEP, creo que se hizo un reconocimiento. Yo no recuerdo los nombres de la gente que lo reconoció. Porque fue... Prosiga, prosiga. ...posterior. Este lugar tenía dos ramas. Una hacia la izquierda, otra hacia la derecha. A la rama de la izquierda daban dos calabozos chicos sobre este lado, un baño al fondo y el del lado del frente había otra puerta que daba un calabozo grande. Eso lo puedo asegurar. Y más allá de ese pasillo era donde estaba la sala de torturas. Sobre la derecha, sobre la rama derecha, daba un baño grande en el cual yo estuve y sin venda. Un baño grande con ducha, en cambio el de la izquierda era una letrina simplemente y muy chiquito. Bueno, esa noche siguió este tipo de tratamiento con los detenidos durante toda la noche, durante horas y horas. Estábamos todo el tiempo sentados, sin poder movernos, escuchando eso, con las manos atadas, esposadas, los ojos vendados. Por fin llegó mi turno. Me llamaron, me hicieron pasar, yo ya estaba casi a punto de desmayarme. Empezaron a amenazarme, a zarandearme, a golpearme, me agarraban del brazo, me tiraban sobre una silla o no sé qué era eso. Este, me insultaban. ¿Las amenazas de qué tipo eran? No, te vamos a reventar, no salís más de acá, te vamos a matar, a tus hijos no los ves más, yo ni hablaba, ya no podía hablar. ¿Pedían alguna declaración? No, no, no pedían nada, en ese momento no pedían nada. Estaban simplemente, supongo, preparando. Este, mi estado nervioso realmente era lamentable. Tanto es así, señor presidente, que a pesar de que había estado oyendo el ruido de la picana durante horas, durante horas había estado oyendo los alaridos de los detenidos, en un momento me agarraron del brazo y me pusieron algo en el oído y yo pensé realmente que estábamos en la cocina y que estaban por prender una cocina con un chispero eléctrico. Era tal mi obnubilación que no entendía que eso era una picana. Mucho tiempo después me di cuenta. Bueno, allí comenzaron las preguntas. La primera pregunta que me hicieron fue si conocía a De Francesco, a Carlos De Francesco. Por supuesto que lo conocía De Francesco, fue también compañero de mi marido de estudios y luego trabajó en la facultad, pero dos meses antes lo habían secuestrado. Era muy amigo de mi marido, tanto es así que fue testigo de nuestro casamiento. Les dije todo lo que yo sabía de él, que era una excelente persona. Me preguntaban por su militancia, por un viaje a Chile que había hecho mi marido como siete, ocho años atrás. Yo no entendía nada. Les decía que De Francesco no militaba en nada, que su ideología política era absolutamente nula. Y seguían insistiendo con eso, y seguían insistiendo. Y seguían preguntando sobre el viaje a Chile, un hecho que había ocurrido mucho tiempo atrás. Cuando yo no estaba ni casada siquiera. Esta gente estaba muy cansada, habían torturado toda la noche. Y por fin se cansaron de mí también. A mí en un momento me dio la impresión que ni ellos mismos sabían por qué estaba yo allá. Se preguntaban entre ellos, yo no sé si eso era común. Pero realmente a mí me dio esa impresión, que no tenían la menor idea de por qué estaba ahí. Por fin uno le dijo al otro, sacala. Y me llevaron nuevamente al pasillo. En ese pasillo estuve lo que quedaba de esa noche, todo el día siguiente. Nuevamente se repitieron a la noche siguiente las torturas y se repitieron durante los siete días que estuve en ese lugar. En un momento me levantaron y me llevaron a un calabozo, al calabozo más chico que mencioné recién, el que daba sobre el pasillo de la izquierda. Ese calabozo, si es que se le puede llamar así, era un lugar de aproximadamente dos metros por uno. La mitad del calabozo estaba ocupado por un camastro de cemento. En ese lugar me encontré con cuatro mujeres más que estaban en las mismas condiciones que yo. La puerta era de hierro y tenía una mirilla. ¿Y las mismas condiciones se refiere a qué? A vendadas y atadas, vendadas los ojos y atadas las manos. La guardia era muy estricta, pasaban cada diez minutos abriendo la mirilla, amenazando, gritando. No podíamos prácticamente hablar. ¿Usted todo esto cómo lo apreciaba? En ese momento tenían los ojos vendados. Sí, pero se oía el ruido de la mirilla cuando la abrían, cuando uno tiene los ojos vendados y en esas condiciones el menor de los ruidos es importantísimo. Poco a poco, cuando nos fuimos acostumbrando, yo me fui acostumbrando al lugar, creo que las primeras doce horas no pronuncié palabra en ese calabozo. No me atrevía ni a abrir la boca. Me fui acostumbrando a ese lugar y fui estudiando la secuencia de que venía el guardia, que era más o menos una secuencia regular. Y me atreví a empezar a preguntar, ¿qué era eso? ¿Por qué? Era muy poco, de todas maneras, lo que hablábamos. Allí me enteré. En realidad no recuerdo si fue allí o después, porque yo a esta gente que voy a nombrar ahora la vi después también, en relativas mejores condiciones, y me pudieron decir sus nombres. Allí estuvieron, en esa fecha, que era el 4 de febrero, el 5 o el 6 de febrero, María Delia Garinde de Ángeles, una médica pediatra, operada del corazón, embarazada de tres meses. Sé que estaba operada del corazón porque me mostró la herida y me comentó después que la había operado el doctor Favaloro y que cuando a ella la llevaron a torturar, después de darle unos cuantos golpes y cuando la desnudaron y le vieron la herida, no se animaron a darle picana porque tenían miedo que se muriera. Estaba también en ese calabozo Ana Movilli de Bonetto. También me enteré que estaba su marido, Roberto Bonetto. Esta chica tenía, me enteré después, en el otro lugar de detención en que estuve, una neurisma cerebral y aún no la habían torturado tampoco. Pero en un momento lo llevaron al marido a torturar. Le aclaro que sé que era el marido porque le preguntaban el nombre y nosotros escuchábamos, Roberto Bonetto. Lo torturaron durante horas, durante horas. Y aparentemente no consiguieron lo que buscaban porque la vinieron a buscar a ella para torturarla delante de él. Se la llevaron y volvió, volvió muy mal. Nosotros pensamos que se moría. Estaba también en este calabozo Nelly Dadimovich de Leguizamón, una obrera de SIAP. Y estaba una chica, quien no volvía a ver más, que se llamaba Rosa. No, por eso no sé el apellido ni sé absolutamente nada de ella. Con el correr de los días fue llegando más gente. Todos los días llegaban nuevos detenidos y se reiteraban las torturas. Siempre era igual. Durante el día había una calma relativa, salvo las amenazas de los guardias. Y de noche llegaba la patota. Y ahí cundía el terror realmente. ¿Cuánto era el número de cautivos, de prisioneros que había en ese lugar aproximadamente? Yo no le puedo dar un número exacto, pero sé que el día del traslado se llevaron, no sé, como a 30 personas. Yo creo que pasaron, en esa semana que yo estuve, pasaron más de 30 personas por ese lugar. En los días siguientes, creo que fue el 8 de febrero, oí que traían a una persona que la voz me resultó muy conocida. Se trataba de Jorge Bonafini. Había sido alumno mío en la facultad. Durante cuatro años fue alumno mío, un alumno brillante, de 10 absolutos de promedio. Lo torturaron durante tres días seguidos. También llegó Patricia Uchansky de Simón. Oímos cuando la traían, oímos su nombre cuando la torturaban. Oímos sus torturas y luego la trajeron al calabozo nuestro. La vimos llegar destrozada, con la boca hinchada, con los senos lastimados, la vagina sangrante. Patricia Uchansky, desde ese momento, se transformó en casi mi hermana. Estuve con ella casi los tres meses de mi detención. Nunca la había visto en mi vida y nunca más la volví a ver. Pero me ayudó mucho. Y estaba allí también su marido, Carlos Simón. También oímos cómo lo torturaban y lo llevaron a otro calabozo. ¿Esto seguía usted vendada? Sí. Yo estaba vendada, pero ya para ese momento que habían pasado como cuatro o cinco días. Durante el día, es decir, cuando entraba luz de una ventanita que había en el calabozo, las que estábamos en el camastro, sobre todo las que estaban de espaldas a la puerta, que nos turnábamos, podíamos levantar la cabeza y podíamos ver algo por debajo de nuestra venda. Teníamos la precaución de ponernos de espaldas a la puerta, de tal manera que el guardia no nos viera, porque había como una pared detrás nuestro y la puerta comenzaba después. Entonces, el guardia por la mirilla no podía vernos. Entonces, nos inclinábamos así, bien por debajo, podíamos verles las caras. Yo en ese momento no le vi nada más que la cara a Patricia Uchansky, a las demás las conocí después. Incluso a esta chica Rosa que menciono, ni siquiera puedo describirla. Apenas y a Rosa le vi las piernas, todas ulceradas. Me acuerdo de sus piernas. Señor Presidente, yo no voy a abundar más en los detalles de las torturas, pero sí creo que hay algo que es muy importante que yo diga y que yo cuente, aunque es muy doloroso. Y pido disculpas a las madres que me estén escuchando, pero después de las cosas que he leído, que se han dicho aquí, creo que es imprescindible para que se haga justicia. El fin, la obligación de la patota. Quédense tranquila, señora. Si quiere esperar un minuto, podemos... No, está bien. La obligación de la patota era torturar. Lo hacían profesionalmente. Lo hacían en forma fría. Lo hacían en forma calculada. No necesitaban de ninguna droga, de alcohol, de nada. Estaban absolutamente conscientes de lo que hacían. Pero, señor Presidente, voy a contar el caso de una persona a la que no conocía. A quien torturaron durante días enteros. La patota lo torturó día y noche. Lo torturó sin piedad, con todos los métodos que he relatado y muchos más. Por fin lo dejaron en paz y se fueron. Lo dejaron tirado enfrente de nuestro pasillo. Oíamos el jadeo de esa persona. Cuando la patota se fue, señor Presidente, los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero. Y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor Presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpeme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor Presidente, no lo dijo. No, esto, lamento haberlo dicho, pero creo que es importante, porque aquí se ha hablado de excesos. Y supuestamente estos son los excesos. Lo otro, la tortura fría y cruel, era un acto de servicio, era obediencia debida. Le pido, señora, que relate hechos y no califique. Sí, señor, esto fue un hecho. Toma en cuenta su emoción. Esto fue un hecho, fue un hecho. No, el hecho, el hecho, no hay ninguna duda que lo fue. Estamos hablando de su calificación posterior. Bien, discúlpeme. Ya termino con esta parte. Debo decir que en algunas de las torturas participaba una mujer a la que nombraban con el nombre de Lucrecia. Era aparentemente una colaboradora. A Patricia Uchansky la torturó ella. Y le preguntó sobre gente conocida. El viernes 11 de febrero, por la noche, una semana después que habíamos llegado, hubo un traslado masivo. Se llevaron a todos, se llevaron a todas las mujeres. En el calabozo quedamos Rosa y yo. Del calabozo de hombres que estaba enfrente, del más grande, sacaron a todos, incluido a mi marido. En ese momento estaba la puerta abierta y yo lo pude ver pasar, lo reconocí, los zapatos, que era lo único que le veía. Se fueron todos. En el calabozo vecino, en uno de esos días intermedios, hubo un intento de suicidio. Uno de los prisioneros trató de colgarse de las rejas de la ventana, con lo cual recibió más castigos todavía. A mí me dejaron allí toda esa noche sola y a la mañana siguiente, el sábado 12 de febrero, me vinieron a buscar. Me llevaron en lo que creo que era un jeep, nuevamente de vuelta por el camino este con pozos. Me trasladaron a un lugar. Detuvieron el auto, abrieron una puerta de rejas. Me metieron adentro, me apoyaron contra una pared y me dejaron ahí. Volvieron a cerrar la puerta de rejas. En ese momento se me acercó una persona y me sacó la venda. Se trataba de Patricia Uchansky. ¿Se trataba de...? Patricia Uchansky, la persona que yo había visto torturada. Me dijo, Adriana, no te preocupes. Miguel está acá, tu marido está acá, estamos todos juntos. Allí me empezó a contar dónde estábamos, de qué se trataba. Yo estaba desesperada. Y empecé a ver las caras de las demás prisioneras. El aspecto era espantoso. Era la primera vez que yo veía gente después de siete días. Estaban sucias, lastimadas, casi sin ropa. Recuerdo especialmente el caso de Susana Uché. Le faltaba, señor presidente, toda esta parte del pelo, por los golpes que había recibido. Allí estaban, además de las personas que ya nombré, Susana Uché, Silvia Muñoz, Inés Menescarri de Odoricio, Diana Martínez, María Adela Troncoso de Bobadilla, Inés Ortega de Fosati. Espero no olvidarme de nadie, aunque más no sea nombrarlas una vez en este tribunal. El tribunal le pregunta si estaba la señora Caracoche de Gatica. No señor, a la señora Caracoche de Gatica lo vi en mi tercer lugar de detención. Estaba así, María Delia Garinde de Ángeles, que ya la nombré, estaba Ana Movil y de Boneto. Creo que no me olvido de nadie. Me empezaron a contar. Lo primero que me dijeron fue que estábamos en la comisaría Quinta de la Plata. No les cabía la menor duda de que estaban allí. Y ahora voy a relatar por qué. Había muchos datos. Yo estuve dos meses en ese lugar. Lo conozco perfectamente. Y estuve dos meses en mi calabozo sin la venda. Porque este calabozo, señor presidente, era una especie de pasillo donde daban cuatro calabozos y una letrina. Cada calabozo tenía su puerta de hierro. Y este pasillo se comunicaba con el patio de la comisaría. A través de un portón de rejas. Ese portón de rejas estaba tapado con una chapa que no llegaba hasta el piso. Por lo tanto, nosotros veíamos cuando se acercaba alguien e inmediatamente nos subíamos el tabique. Así se llamaba. Y nos metíamos en los calabozos. Pero mientras no entrara nadie, nosotros teníamos las puertas de los calabozos abiertas y podíamos estar todas juntas. Nos podíamos sacar el tabique. Charlábamos. Nos veíamos las caras. Y nos contábamos de nuestra vida anterior. Los motivos por los cuales sabían que era la comisaría Quinta eran muchos. En particular, Inés Ortega de Fossati vivía muy cerca. Era vecina de ese barrio. Y uno de los guardias la conocía. Y ella conocía a ese guardia. Incluso llegó a decirle que la había visto a la hermana o a la madre, no recuerdo bien, por la calle. Le daba noticias. Ella conocía perfectamente el barrio. Conocía el seminario que estaba muy cerca. Yo no sé dónde está la comisaría Quinta. Yo vivía en La Plata desde que me casé hasta el 77. Cinco años, pero no conocía mucho La Plata. Así que realmente no recuerdo dónde está la comisaría Quinta. Creo que está sobre una diagonal. Pero sí recuerdo las campanadas del seminario. Y ella decía que era el seminario que estaba ahí cerca. Conocía a los guardias. Incluso los guardias. Nosotros los veíamos. Porque esta chapa que yo le menciono, tenía agujeros muy pequeñitos, por donde nosotros veíamos todo el patio de la comisaría. Nosotros nos escondíamos detrás de la pared y mirábamos a través de los agujeros. Y podíamos ver todo el movimiento del patio de la comisaría. Veíamos a los guardias. Los guardias estaban uniformados. Con uniforme de la policía de la provincia. Hacían la vida normal de una comisaría. Se turnaban. Se iban adelante, decían ellos, para atender las oficinas, atender la guardia de la calle. En fin, oíamos todas las conversaciones. Y muchas veces nombraron que estábamos en la comisaría Quinta. En ese lugar, a ese lugar también llegaba la patota. Evidentemente, esta gente eran nuestros guardias, eran los que nos tenían. Había oficiales también. El trato de los guardias era normalmente muy malo. Muy malo, salvo casos excepcionales. Pero el trato que nos daban los oficiales era terrible. Terrible. Cuando entraban los oficiales, era el terror. Nos amenazaban, nos pegaban. ¿Se está refiriendo a los oficiales de la comisaría? A los oficiales de la comisaría Quinta. Hacían requisas, innecesariamente. Recuerdo en una oportunidad que vinieron diciendo que se había perdido una cuchara. Usted no se imagina las cosas que nos hicieron para encontrar esa cuchara. Fue terrible. Golpearon en el calabozo de al lado donde estaban los hombres, los golpearon a todos, los pegaban. A nosotros también nos insultaban. Nos maltrataban. Pero además de eso, además del trato normal de los guardias y de los oficiales, más o menos una vez por semana llegaba la patota. Esta era gente de civil. Los veíamos también por esos agujeritos. Ahí sí el terror era general. No solo nosotros teníamos miedo, los guardias también tenían miedo. Incluso había veces que nos avisaban ellos mismos que venía la patota para que nos quedáramos calladas y mudas. ¿Aquí puede caracterizar mejor la patota? La patota era gente de civil, vestida de civil, con voz de mando. Ellos mismos decían que eran del ejército. Ellos mismos decían. Otro dato importante es que yo oí ahí en la comisaría Quinta en algún momento de los dos meses que esta patota pertenecía al COT. Yo no tenía la menor idea de lo que era el COT y lo supe muchos años después cuando alguna vez salió en el diario referente al COT y Martínez que yo no entendía si se trataba de lo mismo. Pero esa fue la primera vez que yo oí la palabra COT en ese lugar. Y por las conversaciones de los guardias cuando venía la patota venía el COT. No sé a qué se referían. La patota venía más o menos una vez a la semana. Y tomaban lista, señor presidente. Entraban al calabozo con unos papeles y nos tomaban lista, uno por uno, por nuestro nombre y apellido. Teníamos que decir presente. En el calabozo de mujeres era curioso que había dos casos en los primeros días, nada más que dos, que no estaban en las listas. A ellas no les pasaban listas. Era el caso de Diana Martínez e Inés Ortega Esposati. A Diana Martínez creo que no la alombré todavía. Era un caso muy particular. Cuando yo llegué me explicaron las chicas que no tenía que hablar con ella, que teníamos prohibido hablar con ella. Ella estaba en un calabozo, no se podía salir de ahí y no podía hablar con nosotros. No podía decirnos su nombre. A pesar de eso, a medida que el tiempo fue pasando y que yo fui entendiendo dónde estaba, fui hablando con ella y hablé. Al final nos quedamos casi solas y hablé mucho con esta chica. Se trataba, señor presidente, de la esposa de la persona que había puesto una bomba en la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Había sido detenida en diciembre del año 76 o en noviembre, no recuerdo bien. Había sido terriblemente torturada. Según ella me contó, no sé si es verdad, habían secuestrado a los padres y a la hermana. Al principio, ya le digo, no la dejaban hablar con nosotros. Estaba como con un régimen especial. Incluso tenía algunas prebendas. Tenía comida especial. Tenía, recuerdo perfectamente, un cepillo de dientes. Era un artículo absolutamente de lujo. Y después que salí, señor presidente, después que salí en libertad, leyendo una noticia periodística, me entero por la noticia que habían matado en un enfrentamiento al marido de Diana Martínez. Y la noticia, ya estoy hablando de mayo de ese año, recordaba que a Diana Martínez la habían matado en un enfrentamiento en diciembre del 76. Y yo estuve con Diana Martínez desde el 12 de febrero del 77 hasta mediados o fines de marzo de ese año. Yo estuve un mes y medio con ella cuando ya había salido en los diarios que estaba muerta y que la habían matado en un enfrentamiento. Recuerdo que ella me contó que la secuestraron cerca de Constitución, en un bar, en un procedimiento público. ¿Qué voy a decir del régimen de higiene y comida? Comíamos una vez al día y cuando venía la comida. Había muchos días que no comíamos. En todo el día pasaron dos, tres días pasaban y no comíamos absolutamente nada. Nada. Con suerte teníamos una pileta dentro de ese pasillo y podíamos tomar agua. Por suerte también teníamos una letrina y no teníamos que pedir permiso para ir al baño. La comida la traían, según ellos, del seminario. Era siempre, siempre los dos meses un caldo con algunas papas y algunos huesos adentro. Nos desesperábamos por comer. Nos desesperábamos al punto tal de comer los huesos. Realmente teníamos mucho hambre. Pero mucho peor que nosotros estaban los hombres, de todas maneras, en ese mismo lugar. Nosotros teníamos algunas consideraciones. Por ejemplo, que a veces nos dejaban la olla. Le servían a los hombres primero y nos dejaban la olla. Entonces nosotros podíamos, como además la teníamos que lavar, podíamos comer hasta el final. No teníamos ni colchón, ni abrigo, ni cama, ni nada. Dormíamos en el piso, con frío, con calor. De a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, según las que fuéramos. Muchas noches tuvimos que dormir sentadas porque no entrábamos en el calabozo, acostadas. Y de noche nos cerraban las puertas con candado. La higiene era nada. En dos meses nos llevaron al baño dos veces. Ahora voy a relatar cómo. En esos dos meses nos llevaron dos veces al baño. Íbamos vendadas, agarrándonos de la que iba adelante, en fila, nos llevaban, y de paso haciéndonos chocar contra las paredes, pegándonos, empujándonos, etc. Y nos metían al baño de a cuatro, de a cinco. Este baño tenía una puerta que daba al patio con mirillas y una puerta que daba al calabozo de los hombres, también con una mirilla. Mientras una se bañaba, otra miraba hacia el patio y la otra hablaba con su marido. Ahí lo pude ver, por primera vez a mi marido. Ahí pude ver lo que era ese calabozo, señor presidente. Le puedo asegurar que los campos de concentración nazi no tienen nada que envidiarles. Era un cuarto muy grande, con gente tirada, casi desnuda, con un olor nauseabundo, olor a sangre, a orina, a transpiración. La gente ni se movía, ni siquiera el hecho de que estuviéramos nosotros allí lo llevaba a poder levantarse. Mi marido se acercó, me dijo que estaba bien, que estaban allí de francesco, que estaba feliz. Me contó que tenía mucho hambre, que tenía mucho frío. También allí pudo ver a su marido, Patricia Uchansky. Lo vio a Carlos, yo lo conocí también, lo conocí a Carlos Simón, primera y última vez que lo vi. Ana Movilie Bonetto vio a su marido, a Roberto Bonetto. María Adela Troncoso vio a su marido, a Bobadilla, no recuerdo el nombre. Inés Menescardi vio a su marido, Roberto Doricio. Y no recuerdo más nombres. Eso se repitió en dos oportunidades. En la segunda vez que fuimos al baño, ya estaban mucho peor. Era realmente terrible. Es horrible. Señora, en este cautiverio, ¿usted recibió tormentos? No. Los que ya habíamos pasado por los tormentos, en todo el tiempo que yo estuve allí, creo que no volvieron a torturar a nadie. Sé que algún hombre, alguno de los hombres se lo volvieron a llevar. No tengo muy claro si lo torturaron o no. Porque no teníamos contacto con ellos, salvo estos dos veces que nos llevaron a bañarnos. Pero de este grupo de personas que yo nombré hasta ahora, ya habían pasado todas por Arana. Así le decían. Viniste de Arana, como si fuera tan conocido, ¿no? Usted dice que ya habíamos pasado por tormentos. ¿Usted sufrió tormentos en otro lado? No, en Arana, los que acabo de contarles, de empujones, de amenazas, de apretujones, de tirarme... Yo consideré, señor presidente, que estaba embarazada de 7 meses. Continúen. Me refería a que todas veníamos del mismo lugar. Incluso el primer lugar que nombré era muy conocido para todas. Y todos decían la brigada. Era aparentemente el lugar de distribución de prisioneros. Así lo decían allí. Sin embargo, en la Comisaría Quinta también se torturaba. Aparentemente este otro grupo de gente, que no era el COT, que tenía otros prisioneros, entre los que estaban Inés Ortega de Fossati y Diana Martínez, trajo otros prisioneros allí. Pienso, si no recuerdo mal, que la primera que llegó fue Susana Falabella. En realidad yo su nombre lo conocí después. Porque escuchamos que llegaba gente, que llegaban autos. Eso fue terrible. Porque escuchamos, señor presidente, que bajaban a gente y escuchamos a dos chiquitos que lloraban. A dos bebés de muy corta edad. No entendíamos nada. No entendía por qué había chicos ahí. Me acuerdo perfectamente sus llantos durante mucho tiempo. No entendíamos por qué habían llevado a chicos a ese lugar. Después se fueron. Es decir, se fueron. No oímos más los llantos. ¿A qué les llama mucho tiempo? Horas. No puedo precisar cuánto. Creo que era de día cuando fueron. Creo que era de día. Y creo que se los llevaron cuando ya era de noche. Pero sería la tarde. Cuando no oímos más los chicos, empezamos a oír nuevamente los gritos de tortura. Nuevamente el lugar de tortura estaba muy cerca nuestro. Y escuchábamos todo lo que se preguntaba. Y bueno, era una mujer a la que torturaban. Era una mujer a la que torturaron también durante mucho tiempo. ¿Procuraban obtener información? Sí, yo recuerdo que ella decía, yo soy enfermera o algo por el estilo. Yo soy enfermera, yo no sé nada. Yo trabajo en el hospital. Preguntaba por el chiquito. ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hicieron con él? Eso es lo único que recuerdo de ese interrogatorio. Después que terminó esa sesión de torturas que duró toda la noche, la trajeron al calabozo con nosotros. Y ahí nos enteramos que se trataba de Susana Falabella de Abdala. Estaba muy lastimada. Recuerdo que tenía una herida muy grande en un pie. Y que se la infectó y estuvo mucho tiempo con mucha fiebre. Y recuerdo también que uno de los guardias le traía hojas de tilo para que se cure. Esta persona tampoco estaba en las listas que estábamos nosotros. Cuando venían a pasar listas, ella tampoco integraba esas listas. También detuvieron al marido, no sé si el mismo día, al día siguiente, a los dos días. Pero ella reconoció en las torturas la voz de su marido, Abdala. En cuanto a otras personas que estaban allí en ese momento, puedo decir que estaba el marido de Inés Ortega, Fossati de apellido. Que a mí me llamó mucho la atención el apellido Fossati, porque una ordenanza de la facultad era de apellido Fossati. Una ordenanza de muchos años. Y justamente él era el hijo de esta ordenanza. Yo alcancé a verlo pasar una vez que pasó por el patio. Alcancé a verlo. Fue la única vez que lo vi. Posteriormente, también llegaron al calabozo. Llegó al calabozo Elena de la Cuadra, embarazada de unos cinco meses. A ella no la torturaron. Pero sí oímos las torturas a su marido y creo que a su hermano también. Algunas de personas había... Torturaron ese día a mucha gente que eran nuevos, digamos, que recién habían sido detenidos. Y esta gente tampoco estaba en las listas del COT. Cuando volvieron a pasar lista, tampoco la nombraron a Elena de la Cuadra. ¿Qué procedimientos de tortura había en ese lugar? Bueno, esencialmente allí era Picana, el submarino. Y también conocí otro procedimiento que no había escuchado en Arana, que era el cepo. Era el cepo. Los tenían estaqueados en el patio. Incluso llegamos a verlos día y noche, al sol. Les tiraban agua. Bueno. Procío. Bueno. De otra gente que haya llegado, casi sobre el final, llegó una chica que se llamaba... El final, ¿a qué fecha se refiere? El final, esto sería, fue antes del traslado, es decir, últimos días de marzo. Últimos días de marzo. Yo había llegado el 12 de febrero. Llegaron dos chicas más. Una era Elba Arteta de Casatar, una chica contadora, de mi edad, más o menos, quizá un poco más grande. Yo era la mayor. Eran todas chicas muy jóvenes. Y una chica de nombre Marta, que nunca pudo recordar el apellido. Delgadita, morocha, muy jovencita. Habían sido terriblemente torturadas también. Venían de otro lugar. No venían de Arana. Por las cosas que ellas contaban, no era el mismo lugar. Bueno. Como experiencias... Terrible. En este lugar. Tengo que contar el parto de Inés Ortega. Inés tenía, en ese momento, 16 años, o 17. Era, por supuesto, su primer hijo. Estaba muy asustada. Unos días antes de su parto comenzó con contracciones. Y nosotros comenzamos a llamar al cabo de guardia. Así se hacían llamar, cabo de guardia. Después de horas conseguimos que nos atendieran y les explicamos que estaba con contracciones. Y dijeron que iban a traer a un médico. Varias horas después llegó una persona de barba, delgado, morocho. Lo pude ver porque después tuve oportunidad de conocerlo en circunstancias muy particulares. Y por otra parte hoy sé que se trata del doctor Vergés, que está con prisión preventiva ordenada por el juez Piaggio. Porque lo reconocí con posterioridad. Ese doctor nos sacó de la celda a Inés y a mí, porque ya que estaba yo embarazada, aunque yo no tenía contracciones, nos llevaron prácticamente a la rastra, escaleras arriba, en una escalera de cemento, donde nos golpeamos en todos los escalones. Nos tiró en el piso. Y en menos de tres minutos nos hizo un tacto a cada una. Era sin duda un médico obstetra. Dijo que estábamos perfectamente y nos volvieron a tirar en la celda. Unos días después comenzó el trabajo de parto de Inés Ortega. Yo, que era la mayor, que ya había tenido dos hijos, me encargué de estar con ella, mientras las demás pedían a los gritos ayuda. Estuvimos horas gritando al cabo de guardia para que viniera. Inés tenía contracciones cada vez más seguidas. Yo trataba de decirle que la respiración abdominal, que el jadeo, linda condición, para hacer un curso de maternidad. Estaba tirada en el piso, desesperada. Por fin, muchas horas después, muchas horas después, comenzó su trabajo de parto por la mañana y vinieron a buscarla muy tarde, a la noche. Se la llevaron al cuarto de al lado, el mismo que usaban para torturar. La subieron a la mesa y vendada. Oíamos sus gritos, oíamos las risas de los guardias, oíamos los gritos del médico. Y por fin oímos el llanto del bebé. Había nacido un varón, en perfectas condiciones, aunque no se crea. Lo oímos durante un día, que la tuvieron en una celda chiquita que había al lado de la nuestra. Ella nos contó después. La dejaron con su bebé. Después le dijeron que el coronel lo quería ver y que se lo iban a entregar a los abuelos. E Inés volvió con nosotros. Nunca más apareció ni Inés, ni su bebé. Ella le puso Leonardo. Y nació el 12 de marzo de 1977. Y estaba en perfectas condiciones. Y yo, después que salí, fui a la facultad y a través de la doctora Mocoroa, profesora titular de la facultad, le hice llegar a la familia esta noticia. Le hice saber que habían tenido un nieto que se llamaba Leonardo y que había nacido el 12 de marzo. Bien. Por fin, el 28 de marzo llegó la patota, entró a nuestro calabozo, pasó lista nuevamente y comenzó a decirnos a las que no se íbamos en libertad. Primero le dijo a Cristina Villarreal, a quien creo que todavía no nombré. Era también una obrera de SIAP, amiga de Nelly Leguizamón, que estaba allí desde el principio, desde que yo llegué. Tenía mucho miedo, estaba muy atemorizada. Le dijo que se iba en libertad. A la segunda fue a mí. Me dijo, usted se va. Yo le dije, señor, yo ya estoy por tener familia. Y usted se cree que me interesa tener otro bebé acá, me dijo, no dijo bebé. Sé qué palabra usó. Usted se va. La siguiente fue Patricia Uchansky. Ella le preguntó, y él le dijo, no, vos tenés para un rato más todavía. Todavía no apareció. A las demás no les dijo nada, simplemente les pasó lista. Al día siguiente, o al otro día, el 30 de marzo, vinieron y se la llevaron a Cristina Villarreal en un auto junto con unos hombres, con uno de los hombres que sacaron de calabozo, creo, alcanzamos a ver que subían a dos personas, creo, en el auto. posteriormente me enteré que efectivamente está en libertad. El primero de abril hubo una gran requisa, un gran terror, nuevamente la patota, nuevamente los preparativos, se aproximaba un traslado. nos revisaron a todas nuevamente, entraron dos celulares al patio de la comisaría quinta, no sé, dos celulares, digo yo, esos camiones totalmente cerrados con ventanillas chiquitas de respiración, supongo que deben ser, y comenzaron a llevarse a todas. Solamente quedamos en el calabozo. Inés Ortega, Elena de la Cuadra, Susana Falabella, Arteta de Casataro y Marta, se llevaron a todas las demás. No sabíamos dónde. En algún momento intermedio se habían llevado por unos días a Inés Menescardi y de Odoricio, cuando volvió, volvió acompañada de Anaís Fernández y de una chica que llamaban Chela, que creo que el apellido es Perdigué, el apellido es Casada, creo que de Isabel, de Perdigué. Ellas volvían de la brigada, así decían, y nos contaban que por allí pasaba mucha gente, nos contaban que había otros lugares de detención, nos contaban que había un lugar mucho peor, que estaba en Banfield, que tenía piso rojo. también se la llevaron en el traslado del primero de abril, se llevaron a muchos hombres, a casi todos. Debo decir también que los hombres estaban separados en un calabozo, aparentemente estaban los de este grupo COT y en el otro que estaba pegado al nuestro estaba el grupo donde estaba Bonafini, de la cuadra, Fossati, Abdala, aparentemente esos eran del otro grupo. ¿Sobre qué base discrimina el grupo COT de ese segundo grupo? Sobre la base de las listas, fundamentalmente, que a los otros no les pasaban lista, que a esta gente la habían torturado allí, en la quinta, en general, salvo el caso de Bonafini, creo, no provenían de Arana. Pero la designación grupo COT, ¿de dónde provenía? No, grupo COT es porque yo habíamos oído a los guardias en los momentos previos a que llegaba la patota, habíamos oído esa denominación, puede haber sido al revés. Pero a ustedes ¿por qué lo bautizaban grupo COT a ese y al otro no? Porque cuando llegaba el grupo que nos tomaba lista a nosotros era que hablaban del COT y no cuando traían a los otros prisioneros, ¿me entienden? Bueno, se produjo ese traslado, se llevaron a todos y yo quedé ahí en la comisaría, esos días fueron días de relativa tranquilidad, no hubo más ingresos de gente, no hubo más torturas. Hasta el 15 de abril en que comenzó mi trabajo de parto. si me permite me voy a sacar el saco porque tengo mucho calor. Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7 y 8 de la noche supongo, era de tardecita ya, era mi tercer hijo, yo sabía que iba a ser muy rápido, Inés se quedó conmigo y las demás comenzaron a llamar nuevamente al cabo de guardia. Pasaron horas, Inés supuso que yo me iba en libertad, que me iban a llevar a un hospital y me pidió mis sandalias porque ella estaba con unas hojotas, yo se las dejé. Después de muchas horas yo ya estaba prácticamente con contracciones de parto. Llegó un auto, un patrullero, me subieron al auto y salimos de la comisaría quinta. Delante iban dos personas de civil, el auto era un patrullero, yo lo vi. Y detrás iba una mujer que yo entiendo que se trataba de Lucrecia por la descripción que me habían hecho de ella las chicas, era una mujer de flequillo, de pelo muy negro, de pelo muy lacio, de ojos muy grandes. Iba detrás en el asiento, ella iba centrada contra una ventanilla, yo ya iba acostada en el auto y ya no aguantaba más. ¿A los otros que la trasladaban pueden individualizarlos? No, señor, les di la nuca nada más. Ni siquiera fuerza o... No, supongo que eran policía, pero lo supongo yo, puede haber sido cualquier cosa. Este... Yo iba acostada en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Me dediqué absolutamente todo el tiempo que duró el viaje a decirles que yo me iba en libertad, que a mí me habían dicho que me largaban, que me llevaran a un hospital. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Me decían que sí, me decían que sí a todo, me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada lo que manejaba y el acompañante se reía. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar, iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une la plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació, nació mi beba. Lucrecia griteó, ya nació, paren. Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente al laboratorio Abot, creo que es, en el cruce de Alpargatas. Mi beba nació bien, nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso, yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo, no me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante que cortó un trapo sucio y con eso ataron el cordón y seguimos camino, habían pasado tres minutos. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, yo seguía con los ojos vendados, no me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Seguimos camino, incluso señor presidente, se perdieron, se perdieron en el camino, yo viví toda mi vida en Temperley y conocía dónde estábamos, pararon, pararon el auto y le preguntaron a un señor que estaba esperando el colectivo dónde quedaba la calle Molina Rotea porque estaban perdidos, yo estaba atrás desnuda con mi beba colgando, llena de sangre. Por fin encontraron el camino y llegamos al pozo de Banfield. Me dejaron en el auto, abrieron las cuatro puertas como solían hacer, hacía mucho frío, era de noche, de madrugada, me tuvieron dos horas, tres horas allí con mi beba llorando en el piso y yo no podía hacer nada por recogerla. Por fin bajó o llegó el médico, el doctor Vergez cortó el cordón y se fue inmediatamente. Yo pedí por favor que me entregaran la nena ahora que habían cortado el cordón y alguien me la dio y la pude poner sobre mi vientre. Ordenó que me subieran y me subieron, quisieron subirme en una camilla hecha con una con una puerta, yo me caía, la beba se me caía, golpeaban contra la pared y pedí por favor que me dejaran subir caminando. Subimos un piso, el famoso piso de cerámico rojo del que me habían hablado. Ya allí yo supe que estábamos en Banfield justamente porque habían preguntado en el camino por la calle Molina Rotea. Yo sabía que estábamos en el pozo de Banfield. ¿A qué llama el pozo de Banfield, señora? Pozo de Banfield, señor presidente, es la brigada de investigaciones de Banfield. Tuve oportunidad de reconocerla primero con la CONADEP y después con el doctor Piaggio. Estuve dos veces en la celda donde me tuvieron. Lo recorrimos todo y está exactamente igual a como estaba hace ocho años. La única diferencia que tiene es que en el segundo piso al final del pasillo había un baño que no se conectaba con el baño de al lado. Ahora han derrumbado esa pared y se nota perfectamente que está derrumbada. Ese es el pozo de Banfield. No sé cómo se llama ahora. Creo que le dicen la superbrigada. Me subieron a un piso entre un local muy grande que tenía mesadas de mármol, no de mármol, mesadas de azulejo blanco. Había una camilla en el centro. Me hicieron acostar lo primero que hizo el doctor Vergés fue sacarme el tabique y me dijo ya no te hace falta. Eso y una sentencia de muerte era lo mismo. De allí en adelante les di las caras a todos. Realmente pensé que no iba a salir nunca más de allí. El doctor Vergés me acostó en la camilla y de un solo apretón me sacó la placenta y la tiró al piso mientras me insultaba. Yo no hacía más. No escuchaba los insultos. Yo lo único que decía es que a mí me habían dicho que me dejaban en libertad, que avisaran en la plata, que yo me iba a perder. Nadie me escuchaba, me insultaban, me gritaban, me decían de todo. Una vez que me sacó la placenta y la tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada. Estaba toda sucia, lloraba, tenía frío. Yo pedía por favor que me dejen estar con ella. Me hicieron parar, me trajeron dos baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Mi beba lloraba. Cuando terminé de limpiar todo, me dieron mi vestido para que lo lavara. Pude recuperar mi vestido, que en esos casos es algo imprescindible. Lo lavé y así mojado pude recuperar mi ropa interior también. Recién ahí, cuando había limpiado todo, había baldeado, había pasado el trapo, me dejaron agarrar mi beba y lavarla con agua fría. Y tuve esa noche la la deferencia por primera vez de dormir en una cama, en un catre, en un calabozo grande que había allí cerca. Me dormí, estaba aterrada, estaba agotada y me desperté muy pocas horas después temblando, no podía controlar. Y mi beba se había ahogado, casi se me muere. Se había ahogado con las flemas y yo estaba durmiendo. No pude volver a dormir. Casi se ahoga, casi se muere. Al día siguiente me vinieron a buscar y me hicieron subir a otro piso. Ya todo esto era sin venda. Allí llegamos a la zona de calabozos, era un pasillo. Bueno, creo que es inútil que lo describa, ya lo vi dos veces después. Están los planos, está el reconocimiento, esto lo he dicho ya en sede judicial. Era el lugar donde yo estaba, sin lugar a dudas. Me metieron en el primer calabozo con mi nena, cerraron la puerta e inmediatamente empezaron a preguntar a las demás detenidas quién llegó, quién llegó. Yo dije mi nombre y nuevamente oí la voz de Patricia Elchansky que estaba ahí y me gritaba Adriana, no puede ser, ¿por qué estás acá? Y empezó a los gritos y logró que el guardia la pasara a mi calabozo. Estuvo conmigo, me ayudó, me ayudó con la beba. Yo tenía dolores muy grandes y ella me ayudó, me ayudó mucho. Después, de a poco, fui conociendo a las demás. Ese lugar era peor todavía, sí puede haber lugar peor. Allí nadie pasaba lista, nadie sabía el nombre, a nadie le interesaba quiénes éramos. Allí estábamos todo el día encerradas en un calabozo tan chiquito como el de Arana. Allí no nos dejaban salir ni siquiera para ir al baño. El inodoro era un tarro de lavandina cortado arriba que estaba días y días dentro del calabozo dando ese olor. Allí no escuché torturas pero todo era una tortura. Allí Patricia me contó, me contó que había asistido un parto muy pocos días antes el de María Loisa Castellini. Yo creí que no iba a volver a escuchar algo peor que mi parto nunca en mi vida. Sin embargo, fue peor, fue en el piso del pasillo tirada. Patricia la atendió, nació sola, era una nena. Después que nació le alcanzaron un cuchillo de cocina, corguenzo, Patricia cortó el cordón y se llevaron a la beba. Cuando yo la conocí a Loisa todavía tenía pérdidas, tenía leche, se sacaba la leche porque los pechos se la hinchaban mucho. También me enteré allí señor Presidente, una cosa también muy curiosa. Estaba entre las detenidas, entre las detenidas que había allí, estaba Manuela Santucho, la hermana de Santucho, el que mataron. Habían sido detenidas, ella, Cristina Navajas de Santucho y Alicia Alhambra, las tres en julio del año 76. Se hacía ocho, nueve meses que estaban secuestradas. Estaban muy bien, muy enteras a pesar de las torturas. Estaba María Loisa Castellini y estaba una chica de la cual yo por muchos años no recordé el nombre. Recordaba el apodo, le decían la gata, era muy bonita, rubia. Y ella me contó su parto y yo realmente pensé, pensé que se había vuelto loca. Porque después de haber visto el pasto de Inés Ortega, de haberlo oído, después de haber vivido mi parto, después que me habían contado el parto de María Loisa Castellini, lo que esta chica me contaba me parecía increíble. Y yo pensé realmente que de las torturas había quedado loca. tanto es así que no recordé esta historia durante mucho tiempo. Esta chica me contó que había estado secuestrada en el pozo de Quilmes. Así lo llamaba ella. Que la habían llevado en el momento del parto al hospital de Quilmes. Que la habían internado en el hospital de Quilmes. Y que había tenido a su criatura en una cama de un hospital municipal y que la había atendido una partera y una enfermera y que ella le había dado a la partera y a la enfermera su nombre y el teléfono o no sé qué, la dirección, la forma de comunicarse con su madre. Y que ella tenía la esperanza de que le hubieran avisado. Me dijo que había tenido una mujer. Y yo no le creí. Yo no podía creer que eso fuera verdad. Y que después le habían quitado a la nena y que la habían llevado allí. Muchos años después me enteré que la gata era Silvia Mabel Isabela Valencia y que toda esta historia era verdad. También llegaron en esos días, creo que fue un viernes al día siguiente que yo llegué, dos chicas, Ana María Caracoche y Cristina Marroco. Cristina Marroco muy golpeada, con muchos moretones, había hecho un aborto, estaba embarazada de dos meses y por las torturas, creo, había hecho un aborto. Y Ana María Caracoche con un brazo vendado, con un brazo enyesado, perdón, porque se lo habían quebrado en el momento del secuestro o después, no me acuerdo qué me contó. con Ana María estuvimos juntas en el calabozo y charlando, encontramos que teníamos que unas primas de mi marido eran conocidas de ellas y de ahí salió toda la relación familiar, estuvimos charlando mucho y contándole yo de dónde provenían y contándole que había oído en la quinta el llanto de dos chiquitos, contándole que uno de los chiquitos era de Susana Falabella y que Susana Falabella me había dicho que el otro era de una vecina de ella. Ella me dijo, esa vecina soy yo, ese chiquito que vos oíste en la quinta era mi hija. A mí me llevaron mi hija con mi vecina. Uno de los chiquitos que estaba en la quinta era el hijo de Susana Falabella. La otra, era María Eugenia Gatica. Por fin. ¿Cómo hace esta unión de que uno de los chiquitos, esta comprobación de que uno de los chiquitos era el hijo de la señora Caracoche de Gatica? Porque yo sabía perfectamente que eran dos chicos los que lloraban porque uno era muy chiquito, era un bebé, uno era más chico que otro, se oían los dos llantos y los dos quejidos en forma diferenciada. cuando Susana Falabella entra al calabozo, cuando logra reponerse de sus torturas, nos empieza a contar, le preguntamos por los chiquitos quiénes eran porque habían sido traídos con ella, es decir, una vez que se fueron los chiquitos comenzaron a torturarla a ella. Entonces ella nos contó el procedimiento en su casa, nos contó que estaba con ella su hijo, que realmente no recuerdo el nombre, y que estaba con ella también una nena de una vecina de ella, que no me dijo en ese momento el nombre de la vecina ni el nombre de la nena, me dijo que era la nena de una vecina y que los habían llevado con ella allí a la comisaría quinta y que luego se los habían llevado diciendo que se los iban a entregar a los abuelos. Incluso ella, me acuerdo que me contó que les había dado la dirección de los padres que creo, si no me equivoco que eran Mercedes y creo recordar que el padre de Falabella era juez, creo. No, no estoy segura, nunca hablé con la familia Falabella después de eso. Bueno, cuando yo llego a Banfield y me encuentro con Ana María Caracoche de Gatica y le cuento este episodio, ella me cuenta su secuestro y que cuando, no recuerdo bien los detalles, pero que ella había salido de su casa circunstancialmente con su bebé y que cuando vuelve se enteran que habían hecho un procedimiento en la casa de al lado y que se habían llevado también su hija. Entonces de ahí las dos deducimos que se trataba por la fecha además que se trataba de la misma chiquita. Yo no la vi a la chiquita, no podría jurar que se trataba de la misma pero digamos que absolutamente todo coincide, la fecha, el secuestro de Susana Falabella, etc. No sé si está claro, señor presidente. Por fin el 25 de abril recuerdo que era un lunes nuevamente requisa, nuevamente gritos, nuevamente órdenes, nuevamente conmoción, se preparaba un nuevo traslado. Efectivamente los hicieron preparar a todos. Digo a todos, señor presidente, porque en el ala de atrás quedaban pared por medio, los calabozos del otro pasillo, estaba lleno de hombres. Allí estuvieron también Roberto Bonetto, estuvo Carlos Simón, Patricia incluso me contó que unos días antes que yo llegara la habían hecho ver con el marido, que lo habían hecho bañar y afeitar a él y que los habían juntado en un calabozo, que ella estaba segura que estaba en libertad porque lo habían hecho bañar, lo habían hecho afeitar. Anaí Fernández también se fue antes que yo llegara con Carlos Simón, se fueron el mismo día. Y Ana Movile Bonetto también se vio con su marido. Los dejaron en un calabozo 15 minutos juntos y luego se lo llevaron a Bonetto. Estaba lleno de hombres en la parte de atrás y nos comunicábamos por intermedio de la pared con golpes y cuando los hombres que estaban atrás se enteraron que había llegado yo por las chicas y que había una beba, me mandaron a pesar de su condición, a pesar del hambre porque la comida no había mejorado, mucho peor, había empeorado, comíamos menos que en la quinta. Me hicieron llegar a través de las chicas la poesía más dulce que he escuchado en mi vida. Era, llegó Teresa, la que nació presa. Teresa es mi hija. El 25 de abril se los llevaron a todos. Nuevamente traslados, nuevamente preparativos. Patricia me dijo Adriana, vos te vas en libertad, déjame tu vestido. Yo estoy casi desnuda. Le dejé mi vestido. A mí me dieron un camisón que tenía Patricia en ese momento, no sé por qué estaba en camisón. y una casaca azul bordada. Se los llevaron. Nunca más se supo de ninguno de ellos. Dos días después, el 27 de abril, por la tarde, sube un oficial a los calabozos, casualmente era el mismo que estaba de guardia cuando yo llegué. Me llama por mi nombre. y apellido. Cuando yo salgo del calabozo con mi beba, este hombre empezó a ponerse muy nervioso, transpiraba, se aflojó la combata, dudaba, me decía, ¿es usted? Sí, señor, soy yo. Bueno, espéreme un minutito, bajó, subió, me llevó a otro calabozo, me empezó a decir, ¿qué haría yo si me dejaran en libertad? Que no tenía que decir nada, que no tenía que contar nada, que todo lo que había oído ahí eran mentiras, que eran discos que ponían para asustar a los prisioneros, que si no quería volver a ese lugar, me callara la boca, que me fuera del país. Él sabía, señor presidente, que mi familia había conseguido una beca para Alemania, para nosotros, me lo dijo en ese momento, me dijo, ustedes se van a Alemania, vos y tu marido, váyanse, ya tienen la beca, tienen los pasajes, váyanse mañana mismo, los van a limpiar si no. Él sabía, esta gente evidentemente tenía contactos con mi familia, muchos años después me enteré que una de las personas que tenía contacto con mi familia era el oficial Rose, pero lo cierto es que estaban muy enterados porque efectivamente mi familia había gestionado no sé cómo a través de un pastor de no sé qué, una beca para irnos a Alemania mi marido y yo y tenían los pasajes para que viajáramos al día siguiente. Este señor, ¿quién es ese oficial que mencionó? El oficial que mencioné es el oficial Rose, que sé que tuvo contactos con mi familia pero no lo conozco ni sé qué tipo de contactos tuvo ni sé qué noticias les daba. Lo que sí sé... ¿Su destino, su grado, su...? No, no sé absolutamente nada más. Leí su grado, leí su grado porque hasta un tiempo antes lo único que sabía era su apellido en la lista que publicó el periodista después del informe de la CONADEP. Este señor, después de amenazarme, me preguntó dónde vivía. Yo sabía dónde estaba, yo sabía que estaba en el pozo de Banfield, había en el pasillo unas ventanas que cuando nos sacaban al pasillo a darnos de comer, cuando nos daban de comer, podíamos subirnos y mirar y veíamos la calle, yo veía el colectivo que pasaba por ahí y yo lo conocía, yo viví 25 años en Temperley, entonces yo sabía dónde estaba y que estaba mucho más cerca de la casa de mis padres que de La Plata y yo lo notaba que este señor estaba muy nervioso, este señor transpiraba, bajaba, subía, evidentemente había recibido órdenes de liberarme. Yo me di cuenta de que me liberaban y entonces le dije que mis padres vivían en Temperley, le dije la calle, me preguntó la calle, me preguntó el número, me preguntó todas las manzanas, me preguntó todas las calles de Temperley, me preguntó el número de teléfono, me preguntó el nombre de mis padres, de mi madre, de mi abuela, bajó, certificó todas esas informaciones que yo le estaba dando, no me cabe la menor duda, me volvió a preguntar de la estación Temperley de cuántas cuadras, de cuántas cuadras a Lomas, de cuántas cuadras a Banfield, de cuántas cuadras a Drogué, les contesté todo y por fin me vendaron nuevamente, muy fuerte, me ataron las manos, me dieron mi beba, que me la habían sacado por unos minutos a pesar de mis gritos, mi beba, mi beba estaba llena de piojos, igual que yo, mi beba estaba desnuda, estuvo todo el tiempo con un pañal, eso fue lo que conseguí que un guardia que se apiadó de mí me trajera, un pañal, y en el momento en que me liberaban me trajeron un enterito color celeste, con un pañal estuve 15 días y tenía el privilegio de que me dejaban ir al baño una vez al día para lavar el pañal, y me trajeron un cajón de escritorio para poner a mi beba, se llenó de pulgas, yo pasaba el día sacándole las pulgas, nunca había visto piojos creo que eran, piojos blancos, nunca los había visto, después me dijeron que se llaman piojos de costura, yo estaba llena de piojos y mi bebita también, me dieron mi beba, la pude vestir, este señor pedía desesperadamente que alguien me diera ropa, yo estaba hecha una bruja, con un camisón, con hojotas, me ataron los ojos, me vendaron las manos y uno de ellos llevaba a mi nena, cuando bajábamos la escalera, escuché que uno de los guardias decía apagá la luz o querés que nos vea todo el barrio, hoy sé que esa escalera tiene vidrios que dan a la calle y que se ve de afuera la gente que baja y sube. Me metieron en un auto, me soltaron las manos, me dieron mi beba, era un auto oscuro, creo que era un Renault, un Renault 12 negro o azul oscuro, iban dos personas adelante, una persona conmigo atrás, me amenazaron nuevamente que no hablara, que no gritara, que no los mirara, que no me moviera, iba vendada, hicimos un largo camino, yo ya lo conocía, por fin, estacionaron, unas cuadras antes me sacaron la venda, me dijeron que si abría los ojos me mataban, estacionaron, abrieron la puerta y me dijeron bajate, no mires para atrás o te matamos, me dejaron en la calle, en la calle Mitre, entre Alcorta y creo que la otra se llama Correa, exactamente a una cuadra y media de donde vivo hoy, a tres cuadras o cuatro de donde vivían mis padres, con mi beba sin documentos, sucia, en camisón, con hojotas, caminé esas tres cuadras y toqué el timbre en la casa de mi madre. Señor presidente, ahí terminó mi infierno, el de miles continúa, yo debo decir, debo decir, señor presidente, porque sé que usted me lo va a preguntar, yo no militaba en ningún partido político, yo trabajaba en la Asociación de Docentes Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, después del golpe la prohibieron y tampoco ni eso, a DIFSE, era la sigla. Yo, señor presidente, no militaba en ningún partido político, pero mis ideas eran públicas, yo era docente e investigadora de la facultad, mis compañeros me conocían y me querían, todos sabían cuál era mi posición política, no era ningún secreto, yo fui profundamente antigolpista, dentro de mis posibilidades, con mis compañeros de trabajo, que algunos decían que esto no se aguanta más, yo decía, un golpe va a ser peor para nuestra patria, va a sembrar hambre y destrucción, defendí el gobierno constitucional. Posteriormente, durante la época de la dictadura, lo poco que viví dentro de la facultad, efectivamente me opuse a ella, dentro de mi lugar de trabajo. Está bien, señora, ¿alguna otra circunstancia de interés sobre los aspectos de su detención o alguna otra cosa que haya quedado sin decir? Sí, pienso que es importante decir que al día siguiente... Lo más sintéticamente posible, por favor. Que al día siguiente de mi libertad fuimos a la facultad con mi marido, hablamos con el decano, le contamos nuestra experiencia, pedimos que se nos reincorporara a nuestro lugar de trabajo, se nos había suspendido, una suspensión precautelar nos habían aplicado por abandono de cargo. Allí se inició, señor presidente, un trámite que duró seis meses. Pedíamos que se nos reincorporara, pedíamos que se nos pagaran los sueldos. Ese expediente está en la Universidad de La Plata. Nunca nos reincorporaron. Yo renuncié el primero de agosto harta de tener que ir a las juntas médicas que me exigía la universidad que fuera juntas médicas de psiquiatría para demostrar que no estaba en condiciones de hacerme cargo de los alumnos. Harta de eso renuncié el primero de agosto y a mi marido lo echaron por abandono de cargo. Y aún no nos reincorporaron, señor presidente, un año y medio después de haber pedido la reincorporación. Ese día que fuimos a La Plata aproveché para hablar con todos mis compañeros, con todos mis amigos, con las autoridades. Aproveché para avisarle a la mayor cantidad posible de familias de La Plata. Así le avisamos a la familia de Fossati, a la familia de Ortega, a la familia de Leguizamón, a la familia de Bonafini. No recuerdo a quién más, a la familia de La Cuadra por teléfono. Algunos avisos llegaron, otros no. Viajamos a Mar del Plata porque mi familia nos mandó a Mar del Plata. No queríamos irnos del país. Rechazamos la beca. No queríamos irnos. Pero nos tuvimos que ir de La Plata. Nos aterrorizaron, tuvimos miedo. Perdimos nuestro trabajo, perdimos nuestra casa, perdimos nuestros amigos. Nos quedamos sin trabajo, nos tuvimos que ir. a mí lograron aterrorizarme, señor presidente. Por suerte no lograron aterrorizar a todo el pueblo. Hubo madres, hubo abuelas, hubo familiares, señor, que los enfrentaron y hoy estoy aquí pidiendo justicia. Gracias a ellos. Creo que no tengo nada más que decir, señor presidente. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. ¿Las defensas quieren formular alguna pregunta? Muchas gracias, señora. Su testimonio ha terminado. El tribunal llama a un cuarto intermedio de diez minutos. de diez minutos. Gracias. 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 Gracias.